Una mesa que mande con claridad la idea de que todos los que trabajamos en el comité, en el partido, sectores, organizaciones, organizaciones especializadas, estamos con un objetivo común único, un proceso electoral que queremos derivar de nuevo y para ello queremos seguir mandando ese mensaje que mandamos el pasado domingo en el estadio de coordinación, de trabajo, de no improvisación y sobre todo de establecimiento de mesas para lo que va a ser esta mesa de intercampaña. Hemos arrancado, delegado Ricardo Suá, con mucha coordinación, con mucho esfuerzo, todos los compañeros del comité hicieron un especial esfuerzo para tener un arranque de campaña y que hoy nos da mucho gusto que haya sido el mejor arranque de campaña que se dio a nivel nacional. Una vez más ya lo puso muestra de que cuando nos coordinamos, trabajamos las cosas en el mundo.